Bien, ustedes han sido galardonados, han sido nominados como uno de los mejores hoteles de la región sur. ¿Por qué no decirle parte también del Perú? Así es, muy contentos de haber recibido este premio por parte de todos los puneños aquí en la región Puno. Contentísimos de haber sido elegidos, como te digo, mejor hotel de la ciudad. Claro, y es importante. ¿Qué es lo que nos brinda en esta oportunidad este hotel? Un poquito alejado, pero es algo muy hermoso. Tenemos una vista muy bonita del lago. Las noches deben ser muy bonitas. Así es, como tú lo dices, ¿no? Estamos alejados de la ciudad, sin embargo, una de las fortalezas más grandes es que estamos frente a la Otiticaca y eso hace placentero para los huéspedes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y qué tipo de turistas los visitan? Vemos una buena cantidad de visitantes en el Hotel José Antonio. Así es, bastante público extranjero nos visita cada día, sin embargo, las puertas están abiertas para todos los puneños que quieran conocer el hotel y quieran conocer el restaurante y las bondades que ofrece el Hotel José Antonio. Tenemos también la atención del desayuno, el almuerzo, la cena y otras actividades importantes porque tienen muy buenas instalaciones, tienen un buen teatrín, un salón de actos, un bonito restaurante y entre otros. Así es, tenemos diferentes promociones durante el día, ¿no? Este comienza con el desayuno buffet. Tenemos un desayuno buffet bastante simpático, bastante agradable. Están invitados todos los puneños a conocer, como te digo nuevamente, el hotel. Y durante las tardes ofrecemos el almuerzo con una promoción bastante simpática, así que los esperamos, ¿no? Bien. Se nos acerca el Día de la Madre. Se nos acerca el Día de la Madre. ¿Habrá algo especial para las madres de Puno quienes visiten el hotel? Así es, estamos sacando una promoción del desayuno buffet a 29 soles por persona y vamos a incluir por esta fecha especial una estación de carnes. Vamos a tener piernas de cerdo, chicharrones a gusto del cliente. Qué bueno. Aparte de esto, en todo caso, ¿habrá movilidad propia o solamente pensaremos a lo que es la promoción para este buffet? Mira, quienes desean ir con movilidad propia, bienvenidos porque tenemos un estacionamiento bastante grande. Y si no, pues contamos con los taxis que están accesibles al público, ¿no? Ya, eso es bueno. Por acá por el centro también tenemos otro bonito lugar, espacioso, simpático, turístico. ¿Cómo se llama el restaurante? Mira, ya tengo un tiempo aquí en Puno, van a ser aproximadamente tres años, y me he animado a poner un restaurante a pasos de la Plaza de Armas. Estamos acá a mano izquierda en Girondeustua. Se llama Urban Kitchen & Bar, y es una tendencia nueva y moderna que estamos ofreciendo también para los puneños. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos desayunos, almuerzos y cenas, pasando por el Happy Hour también. Así que están todos invitados a Girondeustua 361. ¿Algo más que le queda, señor Cristian? Los invito a conocer el fanpage de Urban Kitchen & Bar, y van a poder conocer nuestras promociones que están bastante simpáticas. ¡Gracias!